Zasca de Chayo Moedano a Rocío Carrasco, ¿cómo te voy a tener envidia yo a ti? La hija de Rosa Benito y Amador Moedano decide enviar un mensaje muy significativo a las personas que la acusan de envidiar a la heredera universal. Rosario Moedano publicó en Instagram una bella fotografía con sus tres hijos y su esposo y pregunta, perdónenme, pero ¿cómo voy a tener envidia a alguien teniendo lo que tengo? Moedano siempre muestra a su familia y se siente orgullosa de todos ellos. La cantante señala que obviamente no son perfectos y tienen sus problemas y desacuerdos, pero que también tienen muchas virtudes que hacen empequeñecer esos malos momentos. Lo que sí queda claro es que Chayo jamás les dará la espalda, siempre conmigo y yo siempre con ellos. Además, Chayo también se siente orgullosa de sus padres que le enseñaron siempre a seguir adelante pese a las dificultades. En fin, Chayo Moedano no está para envidiar a nadie, está para que la envidien a ella. Y esta es la carta que ha publicado Chayo Moedano en su red social de Instagram. Perdónenme, pero ¿cómo voy a tener envidia a alguien teniendo lo que tengo? Esta es mi familia. Cinco personas que hacemos equipo para que nuestro día a día sea más fácil. Nos gusta hablarnos con cariño y mucha complicidad. Podríamos estar rodeados de gente y con una mirada y sin decir nada, entendernos a la perfección. Aunque el papel de padre nos ponga unas textituras de alzar la voz para que el desastre no sea mayor, o ellos como hijos de repente se enzarcen con tonterías, tales como querer subir primero las escaleras y se proclame la Tercera Guerra Mundial. Les amo por encima de todo y me siento muy orgullosa de cada uno de ellos. Cada año noto cómo van cambiando las situaciones y que cierto es que cada persona somos un mundo totalmente distinto y afrontamos una misma situación de diferente manera. Pero todas las vivencias hay que afrontarlas y hacerlo con valentía para tirar para adelante, con humildad para aprender de cada momento que la vida te ponga en el camino. Y con corazón para no equivocarte y ser fiel a tus principios. Así me enseñaron a mí y así enseño a los míos. No somos perfectos, pero me encantan sus imperfecciones porque nos hacen únicos y tienen muchísimas virtudes que hacen empequeñecer los defectos. Son quienes hacen grande mi vida, siempre conmigo y yo siempre con ellos. Gracias por tantos mensajes de felicitación para Alejandra. Gracias. 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 Gracias.